¡Jugo de limón! ¡Me están pisiendo! Así es, este es Carol de Sevilla regañándome por no poner atención. Nos invitaron a vivir una tarde muy tropical como si estuviéramos en Colombia. Preparando un cóctel junto con Carol de Sevilla al estilo de la serie Siempre Fui Yo. Como saben, somos los niños de los plumones, así que nos sentamos en primera fila. ¿Cómo? ¿Estás bien? Sí, no me voy a dejar nada. Nos dio clases un profesional de coctelería y mientras esto sucedía, yo me peinaba como la sirenita. Lo cual hizo que no pusiera atención y sucediera este épico momento. No, no, ¿viste este? ¡Jugo de limón! ¡Me están pisiendo! Es la juez de hierro. No, 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 yo vengo aquí. ¡Hace bien las cosas! Vas empezando y ya te regañó, Carol. Ya fue una parte. Repruébalo. No, ya. Lo siento. Empezamos a preparar nuestra bebida y todo iba bien hasta aquí. Ya se equivocó otra vez. Reprobado, Flaky. Pero todo se pudo arreglar y la verdad nos estaba quedando súper rico. Este fue el resultado, yo creo que no lo hicimos nada mal. Además, Carol nos regaló unas hojitas verdes para que se viera más astérico. ¡Salud, chicas! Al final nos tomamos una foto todos juntos y pasamos una tarde muy cool.